¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 Esto ha sido Cantable y que me gusta. El musical infantil de la señora Mariela Beltrán. ¡Fuente aplauso para Mariela! Gracias. A todos ustedes, Iván Lúñez. ¡Aplausos! ¡Geraldo Díaz! ¡Qué frappe! Julieta Nievo Beltrán. ¡Podrón Segal! ¡Piñurucos! ¡Renegueto! También tenemos efectos de sonido y amplificación a Alexander Segal. Y nosotros nos vamos, salvo que ellos quieran otra pero no creen. ¡Otra! ¡Otra! ¡Marie, marie, mira! ¡Marie, marie, mira! ¡Marie, marie, mira! ¡Cachiqui, chiqui, chiqui, chiquita! ¡Marie, marie, mira! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.